Voy caminando por el mundo así y cada día aprendo más y más Conozco a gente que no sabe querer y a las personas que no saben amar Son caprichosas, no saben qué hacer y poco a poco pierden la noción de lo que vale la felicidad Aunque te sobren amores y caprichos no te falten, siempre tendrás en la mente al hombre que supo arte Un mundo de felicidad Aunque te sobren amores y caprichos no te falten, siempre tendrás en la mente al hombre que supo arte Un mundo de felicidad A veces miro al mundo con desprecio y me pregunto cómo puede ser Con lo bonito que es enamorarse de una mujer que te sepa querer Hoy vuelvo a casa y no me encuentro a nadie Solía decirme cariño, te quiero Palabras vanas que se lleva el aire Aunque te sobren amores y caprichos no te falten, siempre tendrás en la mente al hombre que supo arte Un mundo de felicidad Aunque te sobren amores y caprichos no te falten, siempre tendrás en la mente al hombre que supo arte Un mundo de felicidad 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 Un mundo de felicidad